La historia de mí es buena, madre mía. La historia de mí es buena, madre mía. La historia de mí es buena, madre mía. Se lo he hecho a todos los vecinos de aquí todo esto. Ya ven. Hay bajada por allí y por aquí. Este lo voy a sacar en terreno, ¿sabes? A darle publicidad. Este es muy bonito, conche. Este es precioso. Y ahí lleno las dos banderas que ponen, las chulas. Y mira qué pone aquí. Meradoiro de Outeiro. Es precioso. Es precioso. Miradoiro. Este se llama Mendoiña. Este pertenece a Mendoiña. 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 Miradoiro de Mendoiña. 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 Estaba guay, ¿eh? Es este barco era de él que andaba piscando altas, ¿eh? Gracias. 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 Qué bonito mío. Es que no me digas que eso es. Estos son los cantos vales. ¿Cuánto? Siete mil euros. Siete mil euros vale visto. Pero también hicimos todo esto. Fíjate, agua vende allí, macho. Limpiaste bien. Agua vende arriba. Este es precioso, ¿verdad? Fuimos miradores arriba también a grabar, ¿sabes? Sí, ahí estamos. Joder, grabé todo, ¿sabes? Porque este es bueno subir a internet. Para que mire todo el mundo. Sí, sí. Un mundo que se fa en Aldán. Voy a poñer. Este es Menduina. Sí, este es Menduina. Este es Menduina. He visto la playa, esta zona de ahí de arriba. Es que es muy bonito también. El coche por las huelas. Sí, sí. Este es un sitio impresionante. Este es un cantistón, macho. Si estamos fuera, ¿sabes? ¿Vas a marcharlo? O sábado, o martes. O sábado. Vamos a grabar un pouquinho. Ya se acaban las vacaciones. Sí, mío. Espiñeira. Estuvimos en Menduina. Estamos en Espiñeira. La iglesia de San Cibran. La carretera del Muelle, la playa de San Cibran, lo mejor del mundo. Fíjate qué pueblo más bonito, por favor. Y yo soy aquí, yo nací en 1956. Tengo 56 años y esta es la maravilla del mundo, por favor. La maravilla del mundo. Esto es una maravilla. Todo monte que nadie quería antes y mirar ahora. Chalés, todo. Fijaos. Para todos los que van a ver estos vídeos, qué preciosidad. Qué bonito. Milariño. Milariño, guío. Tengo 31. Cong. 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 de una semana de carnaval, me cago en la leche, así está España, viva los trabajadores del mejillón, hasta más futuro. Y ahora, en internet, vamos a ver. Querías coñarte aquí ahí a calear o a trabar, imagínate, mira, termina en un tema de la tierra, ¿no? De Rosarruz. Esto es trabajar, esto es trabajar, ¿o otro? Oh, carayos. Una semana de carnaval y mira, aquí ustedes, gasolina, diésel, toman gasolina, diésel, que manda carayos. ¿Qué hago para yo tuve? ¿Qué hago para yo tuve? Ahí está. El vino tinto. El vino tinto, tú, mira, cante un pecho ahí y más. Que va para allá, señorita. Este es por el mundo entero, no por Madrid solo, macho. ¿Y el chépe? ¿Qué es el chépe? ¿Sí? ¿Qué es el chépe? Qué gran empresario trabajando, esto es después de una semana de carnaval, trabajando sin parar, mira, y con gafas. Desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin parar, ¡viva la esclavitud! Cuidado el mejillón, ¡corna! No entraron aquí a robar, no había nada que robar, pero a destrozar. En verano, que alguien se caga un alma, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Gracias!